De esta cantina no me sacan ni de broma Sirva más trago, por la cuenta no hay problema Alcen la copa, desocupen las botellas Que a mi la ingrata, me las paga un día cualquiera Brinden muchachos, toquen mariachis, pa' olvidarme de las penas Que al fin y al cabo, si me emborracho, es por una cantinera Brinden muchachos, toquen mariachis, pa' olvidarme de las penas Que al fin y al cabo, si me emborracho, es por una cantinera De esta cantina no me sacan ni a las malas Porque aquí mismo, conocí a quien tanto amara Toquen mariachis, hasta que me den la gana Quiero que vuelvan, y de mi no encuentren nada Brinden muchachos, toquen mariachis, pa' olvidarme de las penas Que al fin y al cabo, si me emborracho, es por una cantinera Brinden muchachos, toquen mariachis, pa' olvidarme de las penas Que al fin y al cabo, si me emborracho, es por una cantinera Que al fin y al cabo, si me emborracho, es por una cantinera Brinden muchachos, toquen mariachis, pa' olvidarme de las penas